Jo, jo, hola compañeros del día de hoy les traigo un top 5 de los mejores lugares para iniciar una base en The Forest espero les sirva, espero les guste, ya saben denle like al video, suscríbanse si aún no lo están y en la descripción del video van a estar los enlaces a mis redes sociales sin más que decir, vamos con ello primero explicaré algunas cositas super básicas de por qué elegí estas posiciones, las 5 y con cada una de ellas y después sus pros y sus contras respectivamente siempre hay que tener en cuenta al momento de buscar un lugar donde crear nuestra base sea inicial o definitiva, que tenga puntos estratégicos cerca, a qué me refiero con ello que tenga un punto donde podamos nosotros obtener agua potable constante sin tener que esperar a que llueva, ¿por qué? porque hay veces que se demora muchísimo en llover y nos quedaríamos escasos de agua lo cual nos perjudicaría muchísimo en caso de que tengamos un ataque caníbal o algo y nos toque quedarnos encerrados, ¿vale? entonces es bueno buscar un punto que tenga agua cerca, adicional a ello que tenga mucha madera ¿por qué? porque la madera es fundamental al momento de defender una base, al momento de construir al momento de editar y al momento de mejorarla, ¿vale? entonces es importante que haya mucha madera cerca para construirla y mantenerla también por nuestra subsistencia es bueno que haya una fuente de comida cerca ya sea vegetación o animales también hay que tener en cuenta la seguridad del lugar donde estamos nosotros construyendo nuestra base y a qué me refiero con la seguridad puntos de escapatoria, puntos estratégicos para defendernos y o atacar y con qué tanta frecuencia pasan los mutantes por esa zona ¿cómo sabemos eso? por medio de sus estiges, ¿de acuerdo? sin tener que revisar las estiges sabemos de que ellos cerca de las aldeas donde viven tienen bastante movimiento y alrededor de la isla por toda la playa ellos suelen hacer círculos de vigilancia bastante, bastante tediosos entonces construir cerca la playa es una malísima estrategia lo mismo construir cerca de sus bases, de sus aldeas y en el mapa, alrededor del mapa, vamos a ir encontrando estas esfiges, ¿de acuerdo? ¿qué nos indican estas esfiges? es por donde ellos pasan y donde van marcando sus zonas de vigilancia para no perderse en el camino entonces ellos siguen la trayectoria que marcan las esfiges una estrategia para nosotros defendernos es destruirlas por lo mismo ¿vale? entonces, donde hayan esfiges sabemos que hay movimiento caníbal y pues no es prudente construir cerca teniendo todo esto en cuenta empezamos con el top, con la posición número 5 justo aquí donde estoy y ustedes dirán, bueno, sí, pero las esfiges qué pedo, ¿no? por lo que acabo de decir pero la verdad es que hay bastante movimiento caníbal en esta zona por el árbol, ¿de acuerdo? algunos le dicen el árbol sagrado, otros el árbol maldito yo simplemente le digo el árbol y en este árbol hay como, no sé como una especie de energía o algo que atrae a los caníbales ellos vienen, se arrodillan frente al árbol hacen un circulito alrededor del árbol y le cantan su típica canción la misma que cantan cuando uno se pinta de rojo como si estuvieran alabando a una deidad o a un ente superior a ellos algo por el estilo es como su religión el árbol, algo así entonces, por eso suelen venir bastante acá, ¿de acuerdo? sobre todo en horas de la tarde entre más de noche, más movimiento suele haber no es todo el tiempo, ¿vale? es muy de vez en cuando pero cuando vienen a rezar o a orar la verdad, vienen bastantes entonces, esta zona por eso queda en el quinto lugar, ¿de acuerdo? por el movimiento caníbal que maneja adicional a ello, también queda en el quinto lugar ¿por qué? porque no hay una fuente de comida grande cerca, ni tampoco de agua ¿vale? la fuente de agua nos queda entre los árboles del frente está un poquito lejos no mucho, pero sí y la comida aquí sale en bastante plantas comestibles pero a veces no son suficientes entonces, por todo esto queda en el quinto lugar el único pro que tiene a mi parecer es que está rodeado por un acantilado muy muy pronunciado entonces tenemos la certeza de que no vamos a tener ataques por la espalda simple y sencillamente nos van a llegar por el frente por este lado de aquí entonces, si traemos suficiente madera y construimos una muralla vamos a estar protegidos todo el tiempo y simplemente tenemos que buscar un punto donde atacarlos mientras defendemos y ya no nos van a poder franquear ni nada simplemente nos van a atacar por un lado por eso entra este lugar en el top así que este es el quinto vamos al cuarto y ya nos vemos hey, hey muchachos llegamos al cuarto lugar como pueden ver es en esta zona donde sale el clip rojo ¿de acuerdo? algo que se me olvidó mencionar en el lugar en el puesto anterior era el espacio que tiene porque la verdad tiene muchísimo espacio para uno construir tanto como se le antoje ¿vale? y en eso también destaca este lugar ¿cuáles son sus pros? ¿de acuerdo? tiene una fuente de agua como mencionaba al principio tiene una fuente de agua en esta zona adicional a ello tiene peces en el río ¿vale? entonces esto podemos tener una fuente constante de alimento a base de peces si matamos a algunos y dejamos otros vivos ellos se van a estar reproduciendo y vamos a tener una fuente constante de alimento si los llegamos a matar a todos o dejamos solamente uno vivo no se van a multiplicar entonces tenemos que matar la mitad dejamos la mitad y vamos a tener todo el tiempo peces para alimentarnos ¿de acuerdo? además también como pueden ver aquí hay muchos lagartos cerca ¿vale? y no solamente lagartos también muchos conejos entonces los pros agua tenemos una fuente de agua tenemos una fuente de alimento como pueden ver también tenemos una fuente de madera bastante grande cerca y como mencionaba al principio el espacio porque tenemos muchísimo muchísimo espacio para construir y sus contras como tal el principal es que como pueden ver estamos a la interperie ¿de acuerdo? no tenemos acantilados ni paredes grandes o montañas que nos defiendan por así decirlo entonces vamos a estar esto todo el tiempo en posibles ataques por cualquier lado lo cual nos va a mantener un poquito más alerta porque si nos descuidamos nos pueden llegar por la espalda y rompernos la cara ¿vale? entonces ese es uno de los contra principales de esta zona adicional a ello como pueden ver las esfijes ¿vale? esto hay mucho movimiento caníbal ¿por qué? porque hay una aldea cerca y porque hay una playa cerca lo que mencionaba al principio de que no se debe hacer ¿vale? una playa cerca y una aldea cerca las dos cosas entonces hay mucho movimiento caníbal en esta área pero ¿por qué aún así entra al top? como mencionaba tiene las fuentes de alimento agua madera y el espacio y además tiene una de las mejores formas de escaparse de cualquier ataque ya sea caníbal o mutante y es una cueva como pueden ver tenemos aquí al lado la entrada a una cueva en caso de que tengamos un ataque muy grande simplemente venimos nos metemos y nadie nos va a perseguir a las cuevas ¿vale? sean mutantes sean caníbales ellos no entran a las cuevas simplemente se quedan afuera nos enfrentamos dentro de las cuevas con los que ya están dentro de ellas pero los que están fuera no entran entonces es una escapatoria súper efectiva en caso de que nos veamos acorralados y en peligro por esa razón entra este lugar al cuarto puesto y nos vamos para el tercero y llegamos al tercer puesto como pueden ver estamos justamente al sur de todo el mapa estamos bien en la parte de abajo y es justo en la zona del yate ¿vale? este es uno de mis lugares favoritos a decir la verdad es uno de mis lugares favoritos pero queda en el tercer lugar porque tiene muchos contras de su lado entra en el top únicamente porque tiene uno de los mejores pros que creo de todas las posiciones y es la mejor zona de escape nosotros simplemente tenemos que construir una lancha y dirigirnos hacia el yate como ni los caníbales ni los mutantes se meten al agua vamos a estar completamente resguardados en la zona del yate además de eso en el yate hay una cama en la que podemos tanto guardar como dormir así que en caso de que nos lleguen muchos caníbales simplemente nos dirigimos al yate dormimos despertamos y ya no van a estar entonces es una muy muy buena escapatoria en caso de que nos veamos en apuros sus pros cuáles son es que tiene bastante espacio para construir y tiene una fuente super grande de madera justo al frente además suelen salir muchísimas tortugas en esta área ¿vale? entonces necesitamos caparazones los vamos a tener constantes siempre y cuando estemos en esta zona porque la verdad salen tortugas con muchísima frecuencia además de que también nos dan bastante carne y también mire ah de hecho mira que hay dos tortugitas pasando lo que decía aquí hay muchísimas tortugas y suelen haber también muchas gaviotas entonces vamos a tener también tanto tanto aves como tortugas para alimentarnos y vamos a encontrar aquí los tiburones que pues bueno su carne no nos sirve pero si su cabeza para decorar nuestras construcciones así que tenemos tres tiburones tres cabezas de tiburón tenemos maletas y la fuente constante de caparazones de tortuga los contra es que si tiene madera frente pero aún así está apartada de donde construiríamos nuestra base adicional a ello no hay una fuente de agua constante cerca ya que la fuente de agua que podemos tomar más cercana nos queda un poquito lejos ya que nos tenemos que dirigir hasta esta zona y como pueden ver allá al frente está el laguito donde podemos obtener nuestra agua pero pues tenemos que hacer todo este trayecto solamente para venir por agua entonces es un contra muy muy perjudicial para esta zona además como estamos en la playa vamos a tener constantes enfrentamientos con caníbales y mutantes no nos afecta por lo que podemos simplemente dirigirnos al yate y librarnos de todo peligro pero aún así es bastante molesto que a veces pues por las rondas de vigilancia que hacen por el alrededor de la isla nos va a tocar enfrentarnos a muchos caníbales casi que todos los días y todas las noches entonces ese es uno de los esos son los contras por lo cual lo dejé en el tercer lugar y simplemente entro al tercer lugar porque tiene pues el yate cerca donde nos podemos escapar de lo que sea así que vamos para el segundo lugar y hemos llegado al puesto número 2 que pues la verdad como pueden ver estamos justamente al lado del gran hueco y el puesto número 1 va a ser en la zona nevada ambos son muy muy buenos pero dejé este en el puesto número 2 porque el de la zona nevada la verdad me parece mucho mucho más atractivo visualmente hablando pero a excepción de eso cualquiera de las dos la verdad es muy muy buena opción y de hecho son muy muy similares entonces pues empezaremos con los muchos pros que tiene y los pocos contras entonces tiene una zona donde podemos tener agua constante todo el tiempo además también tiene peces también como estamos en medio de un bosque pues vamos a tener muchísima madera a nuestro antojo cada vez que queramos y tenemos en esta zona un acantilado que nos va a proteger de toda esta zona entonces tendríamos que preocuparnos solamente de un costado ¿vale? también tenemos una fuente de alimentos no solamente de los peces sino de plantas y de animales para cazar porque en esta zona suelen haber muchos venados y muchísimas muchísimos conejos y pues también hay mochilas que podemos abrir para también abastecernos de lo que es tela medicamentos y algunos snacks ¿vale? más pros es que como pueden ver no hay ni una unas olas fijes cerca esta zona es muy muy segura no pasan casi caníbales ni mutantes entonces es una zona muy segura y tenemos de todos los recursos para poder sobrevivir ¿de acuerdo? los contras es el espacio que tiene como pueden ver es poquito el espacio podemos construirnos una plataforma sobre el lago dejando un pedazo descubierto para abastecernos de agua y de peces y aprovecharnos del resto del espacio para construirnos una casita sobre el lago muy muy bonita o una base súper grande en medio de estos tres seis troncos ¿de acuerdo? entonces esto el espacio es el contra que tiene pero de resto es una excelente base para construir nuestra base ya sea inicial o definitiva entonces se las recomiendo muchísimo la verdad y vamos para el primer lugar y por último llegamos al primer puesto que de hecho es mi lugar favorito en toda la isla para construir una base y es el lago nevado ¿vale? estamos justamente al norte del mapa como pueden ver estamos muy muy al norte al igual que el puesto número 2 este tiene muchísimos pros y solamente un contra ¿de acuerdo? y como les dije la verdad cualquiera de las dos posiciones es excelente decisión para crear nuestra base simple y sencillamente dejé esta en el puesto número 1 porque me gusta más personalmente en la parte visual sobre todo los pros tenemos muchísima agua a nuestro antojo nunca nos vamos a quedar sin agua así se los garantizo también tenemos una fuente constante de alimento porque en esta zona suelen haber muchísimos muchísimos nevados perdón muchísimos venados y conejos blancos además por todo el alrededor del lago vamos a encontrar estos hongos comestibles ¿de acuerdo? en caso de que no vengan animales por el mismo motivo vamos a tener de todos modos hongos para comer sin ningún tipo de problema pero les garantizo que nunca se van a quedar sin animales en serio vienen muchísimos conejos y muchísimos venados a esta zona además también suelen salir bastantes aves ¿de acuerdo? entonces vamos a tener una fuente de hecho miren aquí hay un venado vamos a tener una fuente constante de alimento en todo momento y también de agua como pueden ver alrededor hay bastantes árboles así que madera tampoco se nos va a acabar tenemos un acantilado también al igual que el que este anterior tenemos un acantilado súper grande que nos va a proteger de un costado completo y en este caso si tenemos el espacio increíble para construir lo que se nos antoje tenemos un espacio súper súper grande para construir de todo de hecho podemos crearnos un puerto que vaya desde el borde del río del lago hasta el centro y hacernos una base súper súper grande en mitad del lago y vamos a garantizar de que siempre esté protegida por lo que los mutantes y canibales no ingresan al agua entonces si creamos una base en medio del lago vamos a tenerla intacta en todo momento lo único que los mutantes o canibales nos van a golpear sería el puerto pero se nos van cuatro o cinco troncos y volvemos a tenerlo como nuevo entonces es excelente para forjar aquí nuestra base inicial y definitiva y otra cosa es que como pueden ver tampoco hay estiges y por lo mismo esta es una zona súper segura no hay casi ataques de canibales ni de mutantes a pesar de que muy cerca tenemos una aldea caníbal si se dan de cuenta un poquito al sur tenemos una aldea caníbal justamente hacia este lado hacia allá tenemos una aldea caníbal grande pero nunca vienen hacia este lado entonces es muy raro encontrarnos en esta zona caníbales y comitantes ¿de acuerdo? el único contra que tiene esta zona es precisamente que al ser una zona nevada nos va a molestar muchísimo el frío hay una solución súper sencilla que de hecho también por eso quise dejar este en el primer puesto y es fabricarnos el traje de calor si tenemos el traje de calor nos quitamos por completo el problema del frío ¿de acuerdo? pero ya que el traje de calor exige bastantes recursos para fabricarlo puede que al principio no lo tengamos y nos cueste un poquito vivir en esta zona por eso lo puse como contra ¿de acuerdo? pero pero es el único contra que tiene es el frío entonces si controlamos el frío tenemos la mejor zona para crear nuestra base donde vamos a garantizar no solamente nuestra supervivencia sino también la seguridad de nuestra construcción así que ese sería todo el video muchachos espero les haya gustado espero les haya servido ya saben si les gustó denle like al video suscribanse que es una playa un montón y les recuerdo que en la descripción del video encontrarán los enlaces a mis redes sociales y sin más que decir nos vemos en el siguiente video bye bye gracias